de pronto el tráfico vehicular en la curva que conecta a la avenida de las américas con la terminal terrestre de guayaquil empezó a disminuir poco a poco una mujer sobre la calzada fallecida era lo que divisaban algunos de los testigos y conductores que por ese momento se encontraban en la ruta aparentemente habría sido atropellada minutos antes de ahí que elementos de la comisión de tránsito del ecuador se hicieron presentes para comenzar con las investigaciones se puede establecer que se trata de un atropello a una persona de sexo femenino a consecuencia de este accidente pues resulta fallecida la persona de acuerdo a la hora que el 911 nos comunicó fue a las 15 horas con 45 exactamente debe haber sido minutos antes no según lo que dice la autoridad de tránsito se cree que la mujer habría tratado de cruzar la vía para llegar a la terminal terrestre acción que no pudo concretar al parecer se trata de una persona con discapacidad con algún tipo de discapacidad ellos manifiestan porque la señora venía cruzando de la parte del puente hacia esta acera es decir en sentido oeste con las cámaras de seguridad de la zona van a tratar de establecer con exactitud que fue lo que ocurrió que hoy entristece a una familia informó Julio César Saona a la familia informó Julio César Saona